Abajo hay una granja, todo amarillo, por ahí está aquí, está calmo de la tierra. Controlado siempre sin charla. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Un saludo a todos los quimeños. Todos los quimeños que se encuentran en el exterior, tal vez una pequeña muestra de lo que es este hermoso deporte del parapente. Aquí mostrando. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Todo es el censo. Un saludo a mis primos de ellos que se fue a dejar a las montañas. No quiero saber de ti porque me duele recordar. Sin tu amor solo causó tanto dolor, tanto sufrir. ¡Muchas noches conmigo! ¡Muchas noches conmigo! ¡Muchas noches conmigo! Pensando en ti, pensando en ti. Y los celos y el dolor. Todo un día, un amor. ¡Hola, hola! ¡Hola! Niño ¡Puedo vivir, puedo vivir! Yo sin tu amor puedo vivir! Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir... No, quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir... No, quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir... Con el descenso. Con el descenso. Con el descenso. Con el descenso. Con el descenso.